¿Sí? Hola, mira, es que estoy leyendo una revista y me pone que si querías hacer un baile... ¡Qué guay, tía! Pero, ¿de qué va? Pues, mira, son como dos bailes y luego ya compiten y ganas. ¿A qué hora es? A las 7. Vale, voy para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!